La Alcaldía de Managua brindó acompañamiento a las cinco familias afectadas por el voraz incendio registrado la mañana de este lunes 21 de junio. Tres casas fueron consumidas por las llamas en su totalidad y dos de manera parcial. La alcaldesa de Managua brindó palabras de solidaridad a estas familias, que se le construirán tres viviendas solidarias y a las dos casas afectadas parcialmente se hará entrega de plan techo para su reconstrucción. Toda esa orientación permanente del comandante Daniel, en nombre de él y de nuestra vicepresidenta, estamos aquí atendiendo desde el primer momento. Fueron cinco viviendas afectadas. De esas cinco viviendas, tres totalmente pérdidas, pérdidas totales y dos semidestruidas. Es por eso que el día de hoy vamos a entregar ya el material para la reconstrucción de las tres viviendas y dos planes techos para las dos que están semidestruidas. Y aquí estamos, diciendo presente a la familia, están totalmente afectadas, ¿verdad? Y es normal que se sientan todavía nerviosas. Perdieron todas sus cositas realmente. Pero aquí lo importante es darle infinitas, gracias a Dios, de que no tuvimos pérdidas humanas. Las personas agradecieron la pronta respuesta del gobierno de Nicaragua y dieron gracias a Dios porque ninguna persona resultó lesionada. Mi hija estaba adentro con su niña, su bebé dormida, yo iba a punto para mi trabajo. Y en ese instante, pues lo primero que hice fue sacarlos a ellos, pues, para que las... Yo nunca creí, pues, que mi casa se iba a quemar en el lugar en donde estoy. Gracias yo les doy y si Dios me les va a ayudar más para poder dar más ayuda a las que más necesitan. Le doy gracias al comandante que nos mandó ayuda rápidamente porque vinieron. Y lo único que me dio fuerza fue para ayudarle a mi sobrina, a mi cuñada, a los niños, fue más que todo, porque el niño me siguió cuando me fui a echar agua por el patio y estaba en mi cama viendo las llamas así. Entonces, cuando yo había busqué, ya no lo había visto y el papá lo fue a sacar de mi cuarto. Pero gracias a Dios nos perdimos todo, pero aquí estamos. Y gracias por la ayuda que nos están dando todos, las amistades, el comandante que no nos han dejado. Estas cinco familias ahora podrán estar tranquilas con la oportuna respuesta que brindó la comuna capitalina. Con cámara de Kevin Suazo y colaboración de Xochitl Espinosa para Crónica TN8, informó Alejandra Palacios.